es cierto porque como comes aire no mentira no en serio porque yo estoy ando mala ahorita de verdad entonces el resultado final aquí su niña de niña de casa de papi y mami en general ya no si cuando voy todavía soy independiente aquí pero ya todavía esta mi papi una vez le dijo cuando había enfermado de que te dije enfermado después de que no sé yo no recuerdo que había enfermado pero le dije mira yo sé que lo que vos soñas ahorita estar bajo las alas de papi y mami a una gripe creo que era una tos así que andate para allá y recuperatele ya cuando te sientas bien entonces te venís porque yo sé que a veces también le entra eso como la melancolía del hogar de la casa a menopause va a ser llorar no todos los lunes va porque obviamente está lejos entonces 3 de lunes no he ido o sea de llorar que sea sensible yo creo que ella es lo sensible pero ella no es bien dura es bien dura ella no ha hablado llorando o sea de cólera a veces que llora de cólera y cuando se siente ya que porque yo la he visto llorar cuando ya chiquitín que oficiosa y mujer porque yo a veces le digo a ella como seguir cosas así y hasta en la voz escucha que está mal por lo menos como dice la cámara también en la cara a veces se me mata cuando estoy mal en la cara se nota aunque yo no diga estoy mal pues que lo estoy mal entonces pero como decía en términos ya generales hablando generalmente general de todo la bicha ha cambiado como dice la mamá o sea al menos de como la vinieron a entregar cambiado de buena a conocer dijo y si la ha tenido sus episodios como con la discusión del diablo con la chiquitín pero siento que en el aeropuerto va no aquí cuando se tiró la piedrita ah es cierto fue para el tiempo pero eso para el tiempo del chiquito si por eso lo que yo digo es que si le hemos conocido los episodios en tus tiempos poca a poco el arranque es que andaba en sus tiempos cámara pero dice ella que no es nada a mi no me ha afectado eso a mi no me ha afectado en los tiempos de que si empezaba con eso no pero si es otra cosa de mirar de que no le ha afectado nada tener una relación nada nada sino que al contrario yo creo que le ha dado como fuerza para demostrar yo no voy a ser como las demás que por tener una relación ah porque a mi me ha chilaqueado me ha robado como que era mira como que era esta motel mira ella ha dicho que ajá y a ella no en los cocinando comadre pero es que le ha dicho cosas bien fuertes que es porque por vida por la edad porque yo tengo 21 23 vaya vaya a ver no yo creo que es la forma de pensar creo yo pero no la edad no tiene nada que ver en la madurez esta bicha tiene cuantos años usted 19 19 y ella es más madura que vos pero vaya en algunas cosas vaya en algunas cosas por ejemplo esta bicha en el amor es más madura que vos porque ella dijo pero que a mi no me ha dicho ella lo aceptó cuando ella le dijimos dijo si ella lo aceptó dijo si yo tengo esto y lo otro se quedó pensando y dijo tienen razón no voy a permitirlo pero es que yo no estaba enamorada yo lo que le decía usted me molestaba si porque ahorita si me tuvieron me molestaba yo me iba a enamorar y estaba con eso que dicen que estoy enamorada yo digo que estoy enamorada y que voy a decir yo esta enamorada voy a decir que estoy estoy loca no porque mira yo a mi me dicen que estoy loca y la verdad no bien a veces te pasas es débil yo siempre he dicho ella es bien débil exactamente por eso que las malas influencias rápido te afectan a vos no porque ella es madura dijo vuela alejandra excuse me pero si la bicha sale con algo siempre le ha dicho no alejandro si la bicha sale pues si a mi me ha hecho la culpa si alguna vez verdad usted en poca palabra ella no es tan fácil tengo es que yo tengo voy mi amor si yo con eso o sea que es bien bobita fíjense que si sin que la gente me jajaja pero si fíjense que si yo que conozco bien a la Bessy si le dice es como un niño mire que si le ofrece un dulcito ahí va detrás así hasta que lo lleva así 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 hasta que lo llevo yo conozco a la Bessy pero es que el problema de que si yo me hago me están llamando pero que dicen después dicen ay es que vos ya cambiaste no sos la misma que no se que y si yo porque a veces muchas veces he intentado cambiar y he dicho mire yo no voy a hacer esto diferente y todas las cosas después que dicen es que has cambiado entonces si hago las cosas bien estoy mal si hago las cosas mal a veces estoy más mal entonces es que usted sea usted misma no importa lo que sea y ya y ya ajá o sea haga lo que lo que la quieren hacer pero como te conocimos por lo menos no porque yo no quiero ser como ustedes me conocieron yo soy diferente pero es que si vos sos así porque yo es que no soy así es que cuando te conocí Bessy eras como estamos hablando vaya vos siempre dijiste en cámara soy una cosa y en persona soy esta cosa y nosotros conocimos las dos veces la Bessy de show pero se acostumbraron a una la Bessy de show y la Bessy después de que se atremearon las cámaras y ahora solo que terminan las cámaras en vídeo eso es la misma en persona agresiva la defensiva enojada gritolera espere espere cuando yo estoy en cámara yo a usted le digo cosas a usted me hice cosas yo dejo las cosas con los demás y cuando termine la cámara me paraste la boca así agarraste cosas y salí caminando como que solo no sabes que para la casa pero me entiro me entiro pero porque ya están molestas no es lo mismo de que me siento estar discutiendo con ustedes tras de cámara diciendo que no llegara nada entonces mejor ando con mi boca así y mejor me entiro y ya llevo no es porque por eso estás haciendo las cosas bien pero mejor me callo y mejor ya no le digo si como no llegamos a nada fíjate no hombre pero es que es cierto que más entonces tengo más fe que cocine esas papas así que la vez entiendas te voy a decir algo así bien cierto es que no es nada tengo más fe que la que la alejandra cambie es que vuelva a gas vuela o sea mire yo no quiero que ver aquí yo no sé pero es que mire me va a hacer fe porque como dijo ella yo pretendo ser la rosa o sea tengo que satisfacer en ese punto yo creo que es más maduro que la ves ella no te dijo satisfacer vos te dijo por eso el problema es que vos querés encontrar una faceta donde vos te sientas bien y decir esta soy yo y no la he encontrado todavía entonces estás luchando por encontrarme sí la he encontrado pero es que como que yo llego ahí y ustedes me sacan y nadie la acepta porque no la aceptamos no y tan fácil te dejas hacer eso pues como pues que te saquen es que no es cierto de tu casillas pues y lo otro también con vos sería de ver quien te ha hecho que no te sientas bien como eras antes y quien te está haciendo cambiar como son ahora nadie me ha hecho cambiar simplemente como que yo en ese o sea llegó una brisa así de la rosa de Guadalupe y te hizo decir ve si tú no eres no solo que yo a veces no me siento cómoda con lo que yo hago como yo me siento sino que como que yo quiero entonces parate si no te sentís cómoda como que yo quiero mire 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 ella sabe y yo sé que ella me entiende por eso estoy tratando de decirlo pero yo sé que ella me entiende mire y me dice diga lo que le tome que lo tome serio ajá diga lo que deja ajá o sea si la plática es en serio ya no estoy viendo que él está bromeando ajá pero como que se siente mas que ese ay ese humo el aire normal dorado o lo que pensar te aprieto le vamos a ayudar vay a tomar el perro pero ella tiene actitudes que a veces no se le entiende es muy frustrante con ella porque uno trata de decir las cosas pero ella no las agarra y entonces sigue con otras cosas una las agarra pero como que las agarra mal no pero es que la ve si mal o sea la ve si como que va pero lo va a decir tienes que saber vos lo que soy y lo que no sos puedes actuar como chapupa o por ejemplo te toca un papel de chapupa vos lo puedes desarrollar pero vos sabes que no sos a mi no me gusta ser ladrón en serio estamos hablando de actuación besi y una actuación vos haces lo que te toque hacer si mira mi hijo lo llamaste y lo hago es de ser la maja hermosa y no me gusta es que ella no entiende mire cama en este punto yo soy más maduro que la besi de ladrón te ponen a vos nada más de ladrón te ponen las cosas a bromas y yo te digo algo y usted me sale como un chico es que mira yo siempre te voy a dar las cosas a bromas porque como al final te terminas complicando que no te entiende entonces mejor te saco es por lo mismo porque yo trato de expresarme a usted y usted que trata de decir de evadirme lo que yo le quiero decir y usted le dice de cama de cama escúcheme y esto me sale como otra cosa bien pero un poquito ajá vaya entonces yo se le felicidades porque tu mamá te entregó en noviembre a principios de diciembre 4 de diciembre luego ella vino a esta misma cena navideña como el 18 de diciembre ya es un año 2 semanas ajá y en esa ocasión le dijimos de nuevo y todavía estaba a prueba como quince días ya viste el canal de todos lados no como no ya vio bueno si en medio creo que ya había pasado la chiquilina no pero si iba bien no cuando fuimos a la casa de ella le contaron eso de la chiquilina ah es cierto cuando fuimos a la casa de ustedes le dije a su hija sigue bien va bien después de eso le puedo decir ha tenido sus dos o tres cositas malas o sea malas como yo lo veo verdad pero se ha sabido comportar o sea ella ha dicho voy a seguir luchando aparte de eso se adaptó aquí ajá se ha adaptado bien nomás de que el otro día me dijo ok aquí estoy me dijo dispuesta a luchar con todos con ustedes ah si me dijo y donde ustedes vayan allí voy yo y aquí está la chiquilina no no ya cuando veo que están a casa dos semanas tres no me tengo que ir porque esta vez le dimos chance de que si si que chiquilina que chiquito el día que la fama de con la maleta yo vi pero es que a mí las enfermedades no están aquí abajo a ella la enfermedad la han frustrado si y otra cosa que no me gusta y se lo tengo que decir enfrente de usted y de todo mundo que no me gusta que ella le echa la culpa a la enfermedad del canal al canal porque ella dice no ella no lo dice así no ella así me lo dice a mí a mí me lo dice desde que estoy aquí me he enfermado le digo el estrés o sea porque en la casa no hacía nada exacto exacto entonces pero pero es cierto pero yo siempre le digo a ella ella se frustra demasiado por la enfermedad por ejemplo le dio una infección en los millones ¿a quién no le daban una infección? amén cuando 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 tal vez uno no se trata de un tipo de enfermedades a tiempo se complica bien lo que le ha pasado a ella entonces otro error que ella tiene es que tiene que esperar hasta que ya no pueda ni caminar para ir a buscar ayuda médica entonces yo siempre estoy ahí encima yo se le engana antes que se te complique yo